Necesito decirte, se llama compadre Uno de los temas románticos que también traemos en el repertorio ¡Dice! ¡Tres, cuatro! Cariño, necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te perdí, amor, yo no sé vivir Extraño, tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Y sabes qué, chiquita Yo sí te quiero Y a esa Me diste Un adiós que me duele No hay nada que Me confié Te llevaste contigo, amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Y aunque te fuiste Porque solo soy de ti y para ti Necesito decirte Que te estaré Que te estaré esperando por si existe Una posibilidad de volver Ya sabes dónde estoy Ya sabes dónde estoy O sí, mi amor Si pudieras regresar conmigo Ven, no tardes Yo te amo No te olvido Donde O sí, aquí te esperaré Madre pues ahí quedamos Ahí quedamos No bien Necesito decirte Que se llamó este tema Los temas románticos Que traemos en el repertorio Seguimos avanzando Compatrini Ánimo Así es, compadrid Así es Vamos a seguir complaciendo Gracias Gracias